Hola, buen día, ¿cómo están? Yo bastante alergiada, pero vamos a prender un fueguito igual porque esta parrilla hace mucho que no se usa. Estuve limpiando mi jardín y yo en la parrilla voy acumulando palos, papeles, plantas viejas, así que primero vamos a quemar todo esto y después voy a tirar la leña. Yo tengo cuna, así que fácil prender el fuego, pongo papel debajo y la leña en la cuna. Ahora les voy mostrando cómo, después de que se queme esto, cómo ponemos la leña. Bueno, ya puse la leña, las plantas y los papeles se están terminando de quemar y sobre ellos puse la leña, así ya va agarrando fueguito. Ahora nos vamos a hacer otra cosa adentro, mientras la leña se hace brasa y ponemos nuestro asadito en la parrilla. Bueno, este asadito es bastante humilde porque es para dos personas y solo hay un pedacito de vacío de cerdo, así que voy a hacer una salmuerita chimichurri. En un frasco voy a poner un poco de sal y condimentos, así de sal, parrillera. Bueno, le puse romero, laurel, orégano, ajo. A los ajos los puse así nomás sin cortarlos y tienen el centrito porque como es salmuera, no importa. Pimentón, pimienta de tres colores y ahora le vamos a agregar agua hirviendo. Esto deberíamos hacerlo, yo no tenía, siempre tengo en la heladera, pero deberíamos hacerlo algunos días antes para que tenga gustito. Pero bueno, lo hago en un frasco con tapa porque lo guardo en la heladera, entonces no me desparrama el olor en la heladera con otros alimentos. Le voy echando de a poco. Le voy a echar un chorrito de vinagre y un chorrito de aceite de común nomás porque no tengo de oliva. Podrían echarle un poquito de mostaza también, un poquito de miel, en el caso de hacer un chimichurri para cerdo como en este caso, pero bueno, no tengo, así que lo voy a hacer así simple nomás. Le voy a agregar un poquito más de agua de a poco para que no se nos parta el frasco. Los frascos de vidrio por lo general no se parten, pero siempre tenemos que tener cuidado. No se hagasado como yo. Yo prefiero ponerle papel a la parrilla debajo y quemarla bien, que se le vaya toda la grasita porque viste que con esta malla es difícil limpiar la parrilla. Entonces la quemo con papel y se le va toda la grasita que quedó el asado anterior y eso evita que el asado que pongas ahora te quede ácido. No es que te va a caer mal ni nada, pero bueno, digamos que es una forma de limpiarla un poquito. La leña ya va agarrando, otra cita. Voy a poner mi vacío, espero que se apague eso, que todo deje de volar porque la primavera viste que es hermosa, pero el viento no ayuda. El que hace asado sabe que se va a llenar de humo, creo que en todo momento del año. Así que yo saqué un vacío del freezer porque esto es como medio improvisado. Y lo voy a poner, está congelado, lo voy a poner del lado, miren, de la grasita. Así. No le voy a poner sal ni nada porque tengo mi chimichurri. Lo voy a tapar con una bandeja que tengo exclusivamente para la parrilla. Y ahora voy a traer, estoy esperando que se me queme ese cactus gigante que tenía, que se me apestó y voy a tirar un morrón ahí arriba y en las papas, una papa. Voy a hacer un morrón, una papa, herví brócoli, un poquito de arroz. Bueno, a veces, viste, para el argentino es el solo hecho, para mí es una terapia, prender un fueguito, así no haya mucha carne ni mucha cosa ostentosa, pero está bien. Estaría bueno tener un montón de cosas en la parrilla, pero a veces es el motivo de prenderle el fueguito y juntarse y ya te cambia el día y te cambia la onda. Tengo mi chimichurri ya revuelto, así que mi morrón acá, los brócolis hervidos, nos vamos a la parrilla. Mi cactus gigante ya está a punto de consumirse. Voy a tirar mi morrón acá arriba para que se queme, se quema toda la pielcita. Después les enseño cómo se pela, queda con un gusto ahumado exquisito. Y vamos a condimentar nuestro vacío. El chimichurri ya lo revolví bien, lo dejo un poquito con la tapa inclinada y voy salpicando, así. Va a quedar así todo chorreadito y con ese juguito se va a ir cocinando. El chimichurri queda caldado y cada tanto lo voy humectando y voy a tirar muy poquita brasa. El vacío es una carne finita, así que a fuego mínimo y lo voy controlando. Es domingo y tengo esta voz porque ayer fue el paseo del estudiante. Seguramente no sé si van a ver este video primero o el del paseo. Como los lunes y martes yo tengo unos días complicados, tema trabajo. No tengo mucho tiempo para almorzar. Ya me saqué mi sopa para la semana, que la tenía en el freezer. Así que mañana me caliento una porción y como algo de verdura de lo que sobre de hoy. Bueno, miren el morrón. Lo voy a ir dando vuelta. Está quemado, obviamente. Lo van a ver quemado, así. Se va a ir quemando, se va a ir cocinando la carnecita. Después lo vamos a poner abajo de la canilla. No lo dejen tampoco tanto rato porque vayan controlándolo, porque si no, no van a tener morrón. Tengo ya mi morrón en la pileta. Me quedo un pedacito ahí sin tostar. Lo principal del morrón es que no lo pinches, que no lo rompas. Porque si lo rompes, ahí sí que es imposible remarlo. Ahora vamos a abrir la canilla y te voy a mostrar cómo de fácil es sacarle la tialcita y lo rico que te queda. Esto lo puedes conservar en aceite unos días. Mira, el morrón, yo la verdad no he aprendido bien cómo conservarlo durante meses. Viste que en el verano el morrón es barato. Y a mí me gustaría, ahora sale 150 pesos el kilo y se complica. Pero, por ejemplo, para una picada saludable, el morrón asado es exquisito. Pero no he encontrado todavía cómo conservarlo. El morrón, esto lo aprendí cuando trabajaba en Mar del Plata en una fiambrería, larga un hongo blanco que es súper tóxico para la salud cuando lo guardás en aceite. Y así nosotros lo lavábamos y todo y le volvíamos a poner aceite nuevo, pero el morrón seguía alargando ese hongo blanco. Así que yo prefiero hacerlo en el momento, aunque salga caro. Sí, me gustaría conservarlo, pero bueno, antes de poner en riesgo la salud de los comensales. Bueno, así le vamos sacando toda la piecita y ahora les muestro cómo lo corto. Tengo el morrón ya peladito. Ahora lo vamos a cortar. ¿Ves por qué te digo que no tenés que pinchar el morrón? Porque todo ese juguito que le queda al morrón adentro es el que cocina la carne del morrón y permite que la piel se queme y se separe cuando se enfría debajo de la canilla. Le vamos a sacar las cositas blancas esas y ya va a quedar listo para nuestro asadito. Hoy me tomé el trabajo de ver cuánto salió una latita de morrón y sale 150 pesos. A mí este morrón, porque sale 150 pesos el kilo, es un morrón grande, me salió 48 pesos. Esto se lo podés tirar a la pizza, podés usarlo para picadas, para asados, infinidad de cosas. Quería comentarles algo, le quiero mandar un saludo a Karina y a Noelia que ayer me dijo que seguía mi canal y que habían hecho el tema de la sopa. Yo cuando tiro algo, a mí me encanta que la gente busque e investigue el ruido que sienten de fondo desde el lavarropa, porque hace tres días que no estoy en mi casa prácticamente. El tema de la sopa, en los orientales, es una costumbre, pero también por salud, el incorporar vegetales en forma líquida ante la comida, no es la función exclusiva de adelgazar, sino de purificar el cuerpo, que no comas tan rápido y que los alimentos los vayas ingiriendo de a poco. Busquen, investiguen. La sopa, en invierno y en verano, debe ser una costumbre. Sopa, arroz, huevo, el resto lo deciden ustedes, pero esos alimentos deben estar todos los días en nuestra dieta alimentaria. Bueno, miren mi vacío, lento, con poquita brasa, como que si lo hicieron en el horno. Para dar vuelta a una carne, el 80%, no, no, el 80% no, el 70% de la cocción tiene que estar lista de un lado. Así que, como yo estoy ya, ahora lo voy a pinchar para que ustedes vean. Miren, ya le tiré igual muchas veces de chimichurri. Ahora le voy a volver a tirar. Estoy en el sol, así que no sé si filmo bien. Lo voy a tapar nuevamente y le voy a echar un poquito más de brasa. Cuando ustedes tienen carne gruesa, deberían usar ñanduay. Y cuando es este tipo de carnes que se hace fácil y que no necesitan una brasa potente, se puede usar cualquier tipo de leña, espinillo, cualquier recorte de leña que tengan. Bueno, recién le eché un poquito más de mi salmichurri. Y ya falta muy poquito para que esto se desarme entero cuando lo cortemos. Es ponerle amor, cariño, darle su tiempo, no apurarlo, disfrutar, disfrutar este momento. Y entre tanta lucha de vegano, no vegano, la verdad que yo cada vez como menos carne por una convicción que tengo. Pero de vez en cuando un poquito de carne, un asado, no me privo. Creo que los extremos son malos y el planeta necesita de eso, de un equilibrio. Así que bueno, vamos a esperar un ratito más y esto ya está listo. Aprendí a hacer asado a la fuerza porque mi mamá quería comer asado. Y estábamos las dos y no había quien lo hiciera. Entonces, si seguíamos esperando, no comíamos nunca asado. Y bueno, un día tiré carne a la parrilla y dije, bueno, esto no debe tener gran ciencia. Y así fui aprendiendo y perfeccionándome y buscando comer cada vez más verduras a la parrilla. Hoy no tiré la papa porque cociné bastante, pero en próximos videos les voy a mostrar cómo hago verduras a la parrilla. La calabaza me sale muy bien y se puede hacer de todo. Se puede hacer berenjenas, zapallitos, cebollas, ajos asados. Podés crear, podés inventar. Les deseo buen domingo. Disfruten, sean felices. Coman rico. Amén. Ríanse mucho. Rico no es aquel que tiene todo, sino el que disfruta lo que tiene. Les mando un abrazo de oso gigante. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y si les gusta este video, denle una manito arriba. Que me van a apoyar para todo lo que se viene. Muchas gracias. Bye, bye. I'm just sitting here. I'm just sitting here. I'm just sitting here.